Buenas, buenas, buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más de Loliando. Yo, como siempre, le doy la bienvenida a mis Lolas y a mis Lolos, porque yo sé que están sentados ahí en salita, en camita, con cafecito, chocolate, listos para este programa del día de hoy. Pues yo les cuento que hoy tengo una invitada de una. De una llegó una invitada como presentadora porque, vea, tiene unos compromisos, entonces no nos pudo acompañar hoy. Entonces yo le quiero dar la bienvenida a Julia Gudelo, también de nuestra casa. Julia, bienvenida a Loliando. Muchísimas gracias. Dijiste, Lola, yo dije, me están llamando a mí. Ah, de una. Yo dije, eso es para mí. Beatriz estuvo pensando, dijo, a ver, que Lola me puede a mí reemplazar mientras yo hago estas labores. Inmediatamente pensé en mi hijo, ella me va a reemplazar muy bien. O sea, que lo hace súper bien de Lola. Me encanta Loliar. Te voy a decir, yo soy fiel televidente de ustedes dos porque me encantan todos estos temas que ustedes tratan. Ay, es que, Juli, donde no. Yo ya mismo te hago así rayita de que no, tienes que vernos. Y hoy vamos a tener un programa tan chévere, tan bonito, tan especial como el que tenemos todas las tardes. Hoy vamos a tener a un niño cantante que llegó a la casa de todos los colombianos, que llegó y se quedó, porque es que ninguna, todas las mamás lo aman, los adolescentes lo aman y nosotros más. Entonces, vamos a tener a Lucas Cascas ahorita como invitado. Vamos a tener una historia muy bella, una historia muy bella de una abuela virtual, una abuela virtual que surgió de una petición de su nieta y hoy vamos a tener esa abuela, ahorita vamos a contar esa historia tan bonita. Pero además tenemos a Beatriz, que es una enfermera y nos va a contar cómo a través de tejer podemos definitivamente hacer cosas tan lindas y podemos empezar a hablar, sanarnos, lo que siempre he hablado yo cuando uno está hablando de tejer, nos sanamos, también perdonamos a nosotros mismos y al mundo. Entonces vamos a tener un programa demasiado bonito. Esto es lo rico de este espacio que uno se le va volando porque son temas tan importantes, son temas que vivimos cotidianamente, que a veces nos preocupamos por ellos y qué rico que tenemos acá la oportunidad de conversarlos, son temas de verdad que se pueden asentar cualquier persona de cualquier edad, se puede sentar usted con su nieto, se puede sentar con su hijo, porque todos se deben identificar con todos estos temas que tenemos preparados para hoy. Juli, yo siempre empiezo el programa hablando de esos temas que generalmente queremos todos hablar y hoy quiero que hagamos como una bolita, una bolita de luz, que todos en el día de hoy y en esta tarde y continuemos en la noche enviando muchísima luz a todas las personas que hoy están necesitando. Yo voy a decir el número de teléfono que nos pueden llamar porque resulta que la línea de nosotros, la que siempre nos llaman, está malita. Entonces tenemos un número de celular nuevo que es 307-42-9256, 300-742-9256, nos vas a llamar a saludarnos, a que hables con el invitado, pero además a que nos contes a quién le vas a mandar muchísima luz en el día de hoy. Yo, por ejemplo, mi Juli, quiero enviarle muchísima luz hoy a Risa Loca. Risa Loca hoy perdió a su madre, entonces desde Telemedellín, desde Loleando y desde nuestros televidentes le mandamos una luz inmensa y un abrazo muy grande, muy grande para él y para toda su familia. Claro que sí, sabemos que está él, como muchas personas en este momento, pasándola duro, pero que sepa que tiene personas que están orando por él, que le están mandando toda esa luz, que lo queremos, que lo admiramos demasiado y que aquí estamos para que lo que ustedes puedan necesitar. O sea, que tú saques la luz, la replicamos también contigo, doble luz para él. Doble luz y sé que muchos televidentes porque él nos ha regalado muchas sonrisas a todos, así es. Y vamos a arrancar entonces ya, mi Juli, con Lucas. Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Ay! Lucas, ¿tú dónde estás? Ahora mismo estaba por acá almorzando en el centro comercial y me ha sacado el chiquito cuando estaba todo bonito y pues la hice acá. Ay, no, pero es que está demasiado bonito y ya almorzaste. Sí, 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 es verdad, porque una pizza por acá al frente, deliciosa. Bueno, qué bueno, Lucas, bienvenido a Loleando, estamos muy felices de tenerte. No, muchas gracias por invitarme. Lucas, ¿qué es ese pelo tan espectacular? Contanos cómo te cuidas ese pelo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te los cuidas ese cabello tan bonito, Lucas? Dime. ¿Cómo te cuidas el cabello? Que está muy chévere ese cabello. Bueno, normalmente mi mamá me va a arreglar en el escándalo. Yo no puedo mirar nada. Bueno, casi siempre cuando me lo arreglo, me lo arreglo, simplemente es muy fácil, solamente pues ya obviamente el chico es un lado y te va para peinar, es fácil. Lucas, ¿tú con quién estás? Me haces el favor y le vas a decir a la persona que te está acompañando, que si porfa habla más pasito para que nosotros podamos escucharte bien a ti. Ah, es que ahora mismo no estoy con nadie. Ah, bueno listo, entonces fuimos entonces, bueno vamos a solucionar nosotros. Bueno Lucas empezaste en un en un reality que llegaste y te quedaste en la casita de nosotros porque empezaste con una audición a ciegas que definitivamente ahí nos flechaste a todos. ¿Recuerdas ese día? Fue muy especial para ti. Pues ese día para mí fue muy increíble y estaba la verdad un poquito nervioso como que, no sé, medio estaba, es que era como como decirlo, como era con muchos sentimientos encontrados porque claramente yo estaba muy feliz, estaba muy emocionada en participar, pero yo nunca había sentido unos nervios tan, 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 tan en mi vida. Eso fue muy increíble y pues como pueden ver el resultado fue bastante chévere, los tres después que se banquearon y la edadación fue un día muy especial en mi vida. Lucas, ¿y cómo te diste cuenta que eso de la música era lo tuyo? Uy, perdón, a mí me pregunté. A ver, pues la verdad no es que un día yo le había dicho como ¡ay, guau, me encanta la música! Y lo es que yo siento como que es que tengo razón de ser siempre estuvo en mí, siempre tuve como ese interés y las ganas de la música, como si hubiera siempre hubiera estado ahí como en mis venas. Bueno, y entonces en este sueño se mete papá, mamá, porque es que son un equipo todos. Sí, la verdad ahora mismo mi gran trabajo de equipo es mi familia y la verdad es muy increíble porque además de que ellos me ayudan con mi carrera también puedo pasar tiempo con ellos y que también pido papás como va todo tiempo con ellos es muy bonito como trabajo, trabajar juntos y con mi trabajo de familia es increíble y que la verdad estoy muy agradecida por mi diosito por haberme dado como unos papás tantas, tantas tan hermosas que siempre me apoyan porque pues de verdad yo he visto muchos casos que normalmente los papás no apoyan mucho a los hijos en todos los temas de la música, del arte y que es el largo de mi mujer es muy triste pero gracias a Dios mi diosito me regaló unos papás increíbles que siempre me apoyan y me acompañan en todo camino entonces Lucas, mejor dicho nosotros le tenemos que dar una felicitación a esos papás porque es el reflejo definitivamente están haciendo una buena tarea cuéntanos qué tan disciplinado eres y cuéntale también a los niños que quieren como alcanzar sus sueños cómo deben hacer qué tan importante es esto de la responsabilidad y la disciplina bueno pues la verdad uno puede tener el talento o sea no puede tener un talento increíble pero yo creo que la disciplina y la práctica lo estoy y de hecho hay dicho usted dice que algún día la disciplina vencer al talento porque digamos yo puedo digamos no podría ser ni podría ser cantando yo podría cantar increíble podría tocar instrumentos y de todo pero si me quedo todos los días en mi cama haciendo nada pues como voy a cumplir mis sueños y no hago nada por ello entonces hay que ser muy disciplinados también como dice la práctica hace un maestro entonces para mí la disciplina es algo muy importante en mi vida es como es como si es como tomar agua respirar y también es un hábito como muy importante en mi vida porque la disciplina para mí es todo y además mis papás siempre me han enseñado que la disciplina no es todo bueno yo hice varias investigaciones muy importantes y me han contado que mueres por el ají pero así que mueres por todo lo picante que es de las pasiones tuyas uy si el picante perdón uy solamente como que se me hago a la boca y es algo muy raro porque hay un chilito que es de ají que mucha gente dice ay Lucas y que lo comes y yo sí y yo me lo como no sé como si fuera jugo literalmente como si fuera una comida completamente normal y yo lo como y lo disfruto yo hago el picante de verdad yo soy fan y de hecho también amo los dulces mexicanos que son como picanticos no sé amo todo lo picante eso me pone no sé muy 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 feliz bueno y además tienes una admiración inmensa y profunda por una cantante llamada Lady Gaga háblame esto por favor Lucas no sé desde muy chiquito siempre no sé como que siempre tuve esa gran amiga de Lady Gaga porque Lady Gaga además de ser una gran cantante es como es muy completa ella baila ella canta incluso actúa estuvo en una película en la de Stars Born también estuvo en América la de Stars Born ella es actriz ella es cantante mejor dicho de todo y eso es lo que admiro mucho porque cuando veo artistas tan completos no sé como que es un gran ejemplo a seguir cuando yo siempre visto sus shows los shows de Lady Gaga son impresionantes como la producción y todo el esfuerzo que ya me empezamos a mover a todos sus shows pues la verdad lo admiro mucho y eso me hace es una gran compositora mejor dicho es una artista completa desde chiquito y literalmente desde que tengo como un año las personas que también bailaron Lucas pero nosotros también podemos decir que tú eres una artista integral acá como estábamos viendo esos videos bailas mejor dicho donde aprendiste a bailar cuéntanos quien te enseñó bueno pues la verdad a mi también desde chiquito me encantaba bailar desde hecho de chiquito ya estoy a shows en la sala en mi casa y yo me ponía a bailar así pero dos horas de enfrente de mis papás y era muy chistoso la verdad yo veo los videos y era mucha rica pero ya como para bailar antes de que me mudara a Medellín estaba bailando en una academia que se llama Puneo Dance Studio que la amo mucho y ahora mismo estoy en Element en Element Dance que también es una academia que amo con todo mi corazón y pues la verdad sí me ayudaba mucho con mi proceso en el baile que bueno Lucas hay algo que te voy a mencionar y tú me vas a decir qué significa para ti serías capaz qué significa para ti en este momento bueno lo que significa para mí en este momento esa palabra es Puneo Sencillo bravo ay sí esa canción la amo mucho de hecho si estaba esperando la llevo esperando mucho tiempo que salga y que ya haya por fin salido la verdad me llena de felicidad mi corazoncito porque la verdad es una de mis canciones favoritas que de hecho amo esa canción no sé me encanta bueno ustedes dos ya me antojaron porque no nos presentas un pedacito de este nuevo sencillo bueno que igual en el coro serías capaz de vivir un avión libre de malos asuntos te digo la verdad yo me apuntó ponerte como el de Saturno pero yo sí quiero saber esa canción primero sé que la hiciste tú y yo quiero saber a quién se la hiciste ahí ahí la verdad la pueden ver en el video es ahora mismo Cristal pues sí ahora mismo es la verdad como que se me hace todavía muy raro porque nunca había gustado nunca había mucho eso pero sí ella es mi novia mi novia y sí la amo con todo mi corazón y fue lo que se dedicaron a la canción bueno es que además como eres tan tímido cierto Lucas además que fue muy difícil conquistarla fue muy difícil conquistarla pues fue muy chévere pues el porcento fue muy chévere ya vamos hablando como tres meses ahí hemos llegado hablando como tres meses hasta que por fin es que me digné a decirle porque no sé tenía miedo porque así nunca había tenido una novia seria así nunca tenía miedo pues que me había adentrado entonces después de hablar como por tres meses como que me digné a decirle me dijo que sí y ganamos un año bueno un montón ya es una relación estable un año y cinco meses un año y cinco meses vamos a ver el video un momentico Lucas bueno listo un año un año un año un año sub斗 un año un año un año y un año un año que Gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad, gracias a Dios han salido bastantes proyectos como musicales, también en el lado de la televisión, que también no les deja que programen mucho mucho actuar. Entonces, de hecho, el 24 de abril va a salir una serie en disco de éxito, Exploradores de Éxito, que la verdad está muy increíble en serie. También ahí estábamos como en un evento con Polsucidio, muy pronto también estaré en un concierto con mi banda, que estoy muy feliz porque desde el 2018-19 no me volví a juntar con la banda. Pues la verdad, estoy muy feliz de volverlo a saber, también ahora sí, como un reincuente con la banda, concierto que ya estamos preparando, muy, 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 muy bonito. De hecho, ahorita acabo de salir de ensayo con la banda y fue muy bonito, gracias, estoy muy feliz. También, bueno, si les quiere, vienen unas canciones, miren, son increíbles, si los quiere en los próximos meses, por ahí en mayo, ya se vienen las próximas canciones y también hemos quedado felices porque son muy vitales. O sea que tenemos Juli, Lucas, Cascas para mucho, mucho, mucho rato. Mejor dicho, está súper agendado. Sí, este año y en los próximos años voy a estar ahí dándole muy, 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 muy duro para poder tirarles mucha música y si este año Lucas Cascas me se viene con todas. Está muy, pero muy agendado, Lucas, mejor dicho, vamos a seguir muy, muy, muy del lado tuyo toda esta trayectoria y te deseamos muchísimos éxitos. Mejor dicho, imagínate que yo la otra vez me encontré con Lucas en un centro comercial y me dio una serenata, entonces esa serenata la voy a guardar. ¿Te acuerdas, Lucas? O sea que esa serenata la tengo que guardar porque en unos años voy a decir, miren que a mí me dio serenata personalizada. Ay, que sería, fue muy chévere, fue muy, yo estaba muy nerviosa esa día porque yo quería hacer un video como así de cantándole gente extraña en un centro comercial y como de casualidad le canté, le canté a ella y sí, fue súper chévere, ahí nos conocimos y sí, una serenata personalizada. La vamos a guardar. ¿Y fue una canción, qué, de amor o de qué? Lucas, ¿cuál fue una canción? No, de amor. Era, de hecho, le canté la canción de Camilo Lleva Luna, la novia, la de... Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime qué pasó cuando te pasó por la cabeza. Y ya, y ahí mismo todas nos derretimos. Le echabas así como estamos nosotros acá. Lucas, qué felicidad que estuviste con nosotros en Loleando. Desde acá te mandamos luz, te mandamos una energía muy bonita, que sean muchas veces más las que nos puedas acompañar. Un abrazo inmenso para tu familia y que lleguen todas las cositas buenas para ti. Te lo mereces todo. Ay, muchísimas gracias, de verdad, fue un gran placer de haber estado acá con ustedes. De verdad, estoy muy, muy, muy feliz y pues muchísimas gracias por invitarme. Fue un gran placer estar con ustedes. A ti, qué gran, qué gran privilegio conocer estos invitados tan tan hermosos. Nos tiró beso y todo. Lo divino. Bueno, vea, entonces, cuando ve a esta casa sentadita, ella les dice, upa pues para la llamada, para que nos llamen. Al 307-4292-56, que no nos han llamado. Recuerden, nos van a llamar a saludarnos, nos van a llamar a hablar con nuestros invitados, pero además también van a llamar a decirnos a quién le quiere enviar muchísima luz el día de hoy. Las vamos a estar esperando porque a ver dónde están nuestras lolas, están como muy calladitas el día de hoy. Tenemos lolas y lolos, también además, también tenemos lolos, unos lolos muy participativos y hoy están silenciosos. Entonces vamos a ir a un corte de comerciales y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotras en Loleando. Y miren, hay historias de historias. Acabamos de ver una historia muy linda y vamos a tener una historia mucho más igual de hermosa. Imagínense que siempre uno empieza, Juli, como a escuchar los cuentos de que las redes sociales no encuentran nada positivo y no encuentran nada bueno. Y resulta que uno en las redes sociales sí puede encontrar cosas muy positivas. Hace días me encontré un post, escribieron a alguien, dijo, Mi abuelita es la menor de ocho hermanos y es la única que sobrevive. Ella solo tuvo a mi mamá y solo tiene dos nietas, mi hermana y yo. En estos días salió a caminar y le dijo a un portero, es que yo no tengo a nadie con quien hablar. Eso me partió el corazón porque mi hermana es médica y ambas trabajamos. Y aunque hablamos con mi abuelita todos los días, me di cuenta que le hacen falta nietas. Entonces ella dice, les presento la propuesta, la abuelita virtual. Y puso el WhatsApp de su abuelita y dice, si tú extrañas los consejos de tu abue o quieres conversar con alguien que tiene 82 años de experiencia, la puedes mandar audios o escribirle. Como apenas está empezando, se puede demorar un poquitico, pero ella le coge el ritmo. Es súper conversadora. Le encanta Juan Gabriel, la ranchera, los tangos y Julio Jaramillo. Y te puedes atrasar de muchos programas. Entonces yo leí esto y yo dije, Dios mío, ¿cómo puede existir una nieta que está buscando compañía para su abuela de esta manera? Pero además, ¿cómo esta abuela de 82 años se presta para una cosa tan hermosa como esta? Entonces empezaron a escribir. Tiene más de 300 comentarios donde todo el mundo dice, ya le escribí, ya me mandó la bendición, ya hablé con ella, ya me contó una historia. O sea, por favor, cuéntame esta historia, por favor, Juliana. No, mejor dicho, al principio cuando leía, se me iba como encharcando el ojo y dije, ay, no, creo que muchos de nuestros abuelos en este momento están sintiendo eso. Pero ya a medida que ibas leyendo, yo decía, no, ¿qué es esto? ¿Qué creatividad la de esa nieta? Además, qué amor. Qué amor y qué abuela tan lanzada a aceptar ese reto. Y hoy tenemos a la abuela virtual, doña Elvira. Doña Elvia, doña Elvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ay, no, 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 ¿qué es esa hermosura? Ay, no, pero míramela. No, 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 me muero. Hermosa, doña Elvia, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Ay, no, divina. Y ya escuchaste esa historia tan hermosa que es lo que puso Caro para que todo el mundo te empezara a escribir. No, pues, lo primero es que vivo muy contenta y recuerdo cosas muy buenas y muy especiales con mi esposo. Ya murió hace 22 años, pero sigo siendo de él porque no me volví a cantar. No, no, no. Mejor dicho, es que encontrar un reemplazo, un buen amor no es tan fácil, ¿cierto que no, doña Elvia? Sí, no, 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 sobre todo de que cuando un hombre es bueno en el matrimonio y uno lo quiere, ¿para qué lo va a reemplazar? Ah, vio, ahí está la clave, eso es sencillo. Si algo es bueno, ¿para qué se va a reemplazar? Si no tiene reemplazo, la persona queda con un mal marido y dice, ¿cuándo será que se muere esta mortecina? Ay, ¿cuándo será? Linda. Se le muere. Sí. Oiga, se le muere. Sí. Y entonces empieza a ver a todo el que pasa, a ver si le coquetea y me pide de casa. Y uno le dice, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás con esto? Y dice, no, no, no es tan malo como el otro. Ah, ya. Por eso queda gusto. Doña Elvia, yo te quiero preguntar, yo te quiero preguntar cuántas personas te han escrito por ese WhatsApp a preguntarte y hacerte compañía, yo sí quiero saber. No, muchas, muchas. Sí. No las he contado. ¿Y qué te preguntan? ¿Y qué te preguntan? ¿Cómo se sintió? Oiga, ¿cómo se sintió? ¿Dónde dice aquí la hija? Ay, no. Dios mío, no. ¿Y qué hablas con ellas? ¿Cómo? ¿Qué cosas hablas con las personas que te escriben? No, ellas me dicen que quieren conocerme, que cuando pase todo esto es tan horrible, que entonces que nos conozcamos. Me ponen música, me ponen, sí, me ponen música y yo estoy muy contenta con la música que yo oigo. Sí. Yo tengo el disco más viejo que ustedes se imaginan. ¿Cuál tenés? El bolero más viejo, de los panchos, de todo. Y yo tengo todos los discos. Sí. Y me acuerdo mucho de mi marido porque ella me llevaba a serenatas con Julio Oranillo, con el que estuviera de moda, con Olímpio Cárdenas. Con todos. Es que yo creo, Juli, que él ya es una enamorada de ese esposo, ¿cierto que sí? No, mejor dicho, es que a nosotros nos hicieron mejor dicho una recomendación. Es una enamorada. Oígala, nos dijeron que por ningún motivo podíamos dejar de decirle que ella era la señora de López. La señora de López. ¿A ustedes le advirtieron o no? Ay, claro, a mí me dijeron. Claro, tenemos que presentarla como la señora Vélez de López. Vélez de López. No, cualquier cosa. Sí, no, pues imagínate que yo una vez me iba por el centro cuando me entré a un centro comercial, y yo veía que me seguía un tipo muy querido, y entonces dije yo nada, me escondo, voy a Alex y me entré al éxito y cogí para el segundo piso. Cuando él ahí se me presentó, me dijo, le invito a tomar el álbum, y yo lo que pasa es que mi marido está esperándome, ya ya ha muerto, hacía como 10 años. Ay, no. Imagínate, Elvia, que tenemos llamada, tenemos llamada de saboneta, espérate pues para que puedas escuchar la llamada que nos están haciendo. Claudia, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, me encanta ver el programa todos los días. Claudia, qué bueno. Trabajar a las 4 y media y ahí mismo a conectarme con ustedes. Qué alegría tan grande que seas una Lola fiel. ¿Qué opinas pues de nuestra invitada, esta abuela virtual? Ay, no, hermosa, hermosa, y verdad que todos los abuelos virtuales, les mando muchas saludos, y a la abuelita virtual, qué alegría, qué alegría, de verdad que las personas adultas reciban tanto amor y se conecten también con la juventud, qué rico, y que les llegue, y que sean un rayo de luz para ellos. Bueno, o sea que hoy quieres enviarle luz a todos los abuelos. Sí, a todos, a todos, a mi papá que está muy enfermito, a un tío que tengo en la UCI, pero con todo el positivismo, porque yo soy una privilegiada, tengo un tumor cerebral, tengo parálisis del lado derecho, y he salido adelante. He salido adelante, y no me voy a dejar, o sea, a uno lo importante no es dejarse atropellar, ni bajar la guardia, sino seguir adelante con la fe de Dios. Bueno, Claudia, entonces, nuestra luz también va para ti, para que sigas así fuerte, sigas resiliente, y que nos puedas seguir contando tu historia por acá por Loleando, porque vamos a estar muy pendientes de ti, no nos cuelgues, quédate por favor en línea. Y sobre todo, gracias por esas palabras tan lindas y tan motivadoras. Sí, nos llena... De verdad que ustedes tienen unos televidentes especiales. Sí, es que sí, Juli, es que uno llega acá y se amaña, llega aquí a Loleando y se amaña. Sigamos pues hablando con Elvia. Elvia, entonces, contanos de todos los mensajes que te ha llegado. Vea, ¿quién nos ha llegado? Ay, el esposo, ella muere por ese esposo. No, no, no. Contanos pues cómo se llamaba pues tu esposo. Vea, ¿quién nos ha llegado a enamorar de este? Ay, mírala. ¡Qué papacito! Sí, señora. De Ave María, con racón. Muy papacito. ¿Quién iba a encontrar en el plazo a ese discocho? Sí, él trajo un sonoluz. Es un sonoluz, así como de la portada. El niño era de San Luis. Oíme, ¿cómo se llamaba el señor López? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el señor López? Horacio López. Horacio, pero ese Horacio estaba muy papacito. Y ella lo mira con ojos... Así murió, más o menos. A ver, mostrámelo. La familia. Qué linda esa familia. Tente, tente. Ajá, sí. Muy que... Mira, quedó muy, muy querido Horacio. Un señor muy querido. ¿Sí ves pues, Juli? No, 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 qué belleza. Pero yo quiero que doña Alvia nos cuente qué le están preguntando, cuáles son esas conversaciones que tiene con estas nuevas amigas que se consiguió. Esperemos que nos escuchen. Pues me parecen muy... Me parecen muy queridas. Muy queridas, muy... Muy familiares. Ajá. Muy familiares que uno siente alegría cuando lo llaman y cuando las está viendo. ¿Y qué te cuentan? En todo caso... ¿Cómo? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo? ¿Qué te cuentan en esas llamadas? No, que me quieren conocer, que... que... y que... me extrañan si no... veo... si no veo... la... Elvia... 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 ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿Vos tenés cara de ser bailarina? ¿Bailabas mucho con Horacio? Vea, yo buscaba... buscaba bolos. Ay, ay, ay. Buscaba... Villar, Villar clásico. ¡Eh, qué hay! Le compramos a la nieta, a la... a la... a la hija. Sí. Le compramos bicicleta y me compró bicicleta. Y salían los tres. La pusimos en la línea de natación. La pusimos en la línea de natación, todos tres para la línea de natación. Ajá. Te hacías unos planes deliciosos. Y él, por eso, terminaba una... terminaba una grabación con Lucho Ramírez o con cualquiera que... Ajá, sí. Con Sandro, con cualquiera que viniera. Y él, y él, y él, por ejemplo, él me llamaba y me decía arréglate, arréglate rapidito que no vas con la orquesta para... para el club campestre. ¿Eh? Arréglese. Y los tacos para yo jugar con él, vean aquí. Todavía lo jugando, ¿eh? Mírale los tacos para jugar billar. Los tacos de billar. Ay. Y tenías muy buena puntería. Era con... Pues yo juego aquí en la unidad, juego con el marido y una prima. Es de una amiga. Oí, la esquecha es la más sociable de todas. Qué hermosura. Un día... Un día le dije, oiga, un día le dije a la amiga, yo no voy a volver a... a jugar... con billar, porque ya hay cuero, se resbala la... la piel. La piel. Entonces, me dijo, a la otra vez le apareció con este guante, que para que me lo pusiera para jugar con el marido. Ah, o sea, que lo que quería es que jugaras, por a por me. Ella no quería dejar que se fuera la compañera. Qué belleza, tenemos llamada. Cierto. Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Débora, ¿cómo te ha ido? Bienvenida a Loleando, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de escucharte, Débora. Felicitaciones por ese belleza programa. Es muy lindo. No, qué felicidad nos da que nos llames, eso nos da a nosotros mucha alegría. Bueno, quiero dos cositas. Sí, señora. que me digas el vestido que está en el maniquí, ¿es de qué casa? ¿El que tienes en el suelo? Espere, ya mismo, ya mismo vamos a mirar de qué, ya vamos a mirar. Bueno, ¿y la otra? ¿y la otra? Pero no se les olvide lo del vestido, por favor. No, Ya sé cuál, enseguida le vamos a decir, ya enseguida yo digo, espere, bueno, ¿y la otra? El que tienes en el maniquí detrás de ti. Listo, ya, ya acabé de mirar. Bueno, ¿y la otra qué era? ¿Lo que otro que ibas a decir? Bueno, y la otra es felicitar a la abuelita y a preguntarle cómo le ha ido con la tecnología. Elvia, bueno, Débora, entonces enseguida te quedas en línea que te van a decir lo del vestido y ya Elvia, doña Elvia te va a contar cómo le ha ido siendo una abuelita virtual. Débora, muchas gracias por llamarnos, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Elvia, Elvia, te están preguntando que cómo te está yendo con esta virtualidad. Muy bien. Ah, bueno. Ha sido fácil, te ayudan tus nietas. Sí. Vea, estos son los zapatos con que él jugaba bolo. No, 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 no. Eso, miren, definitivamente. Y la nieta, oiga, y la nieta, ¿qué van a decir? La nieta, se los han puesto para jugar bolo. De generación en generación. Miren, Elvia, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a tu hija que nos apoyó para poder hacer esta llamada y a tu nieta. Pero miren, yo definitivamente, Juli, yo veo y escucho a doña Elvia y entiendo que hay amores de verdad para toda la vida y que el amor sí existe. Doña Elvia, despídase, háganlo con las manitos que he echado que ya se va. La felicidad de un viejo es recordar tiempos buenos. Amén. Y la de un viejo que descodió con más marido es así todos los días y la que dio con un marido bueno nos reímos, disfrutamos y esto. Que nos llegue trabajito a los psicólogos, Dios. Elvia, que estés muy bien, chao. ¿Qué le parece? Ese amor tan lindo, ¿no? Sí, definitivamente. Miren que yo siempre he pensado, ¿cómo uno no se enamoraba en los tiempos cuando esas canciones eran tan lindas, esos mensajes tan hermosos y el amor era flor de fiel? Tan detallistas, vivían muy pendientes de sus esposas. Horacio la marcó, pero definitivamente. Enamorada, mejor dicho, a ella se le soltaban corazoncitos por toda parte. Cualquier tema que le tocábamos a doña Elvia, ella tenía la anécdota con su... ¿Usted se imagina cada que le escriben todas esas amigas, todas escribiendo y cosándole la historia de Horacio? Vamos a ir a ver algo tan chévere de plantas para que doña Elvia, doña Débora y todas nuestras televidentes Lolas y Lolos estén pendientes acá en Loleando. Decorar con plantas es muy chévere porque tenemos muchos estilos, muchos tipos de plantas, macetas espectaculares en diferentes conceptos de macetas, con base, sin base. Sí, es un beneficio total porque tú te sientes literalmente como en la naturaleza. Uno se siente más oxígeno, se siente más tranquilo y se siente como más sereno con las plantas alrededor. En cada esquina que tú pongas una planta va a dar vida al espacio en el que esté. Los ambientes en los que se pueden decorar con plantas es literalmente en toda la casa, como dentro de mesa, habitación, comedor, en la mesa de estudio, en el baño, pueden creerlo, o sea, en todo lado pueden poner plantas. Las plantas no se cuidan solas, hay que hablarles, hay que limpiarlas, las hojitas secas hay que quitárselas para que luzcan más lindas, no es simplemente algo que decora, es un algo vivo, algo que vamos a ver todos los días que vive, por lo tanto necesita luz, necesita cuidados. Los cuidados que se deben tener con las plantas de interior es no ahogarlas, es lo primero, porque si las ahogas ellas se van a morir de una, tiene que ser poquita agua y poquita luz, obviamente tienes que leer las recomendaciones que tenemos de cada planta porque hay unas que necesitan más luz y otras no tanto. ¿Qué les gusta a las plantas? El sol, pero sobre todo el de la mañana les encanta, les encanta que uno les hable, les encanta que uno las riegue, eso sí, hay que fijar tiempos en la semana para regarlas porque se te puede olvidar, entonces tienes que ser constante con el riego y recordar siempre los días en que los haces. para espacios oscuros como es el baño en este caso, necesitas escoger muy bien el tipo de planta que vas a poner ahí, te damos dos opciones, la lengua de suegra o las pencas, son perfectas para estos espacios. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros en Loliando, aquí uno queda, mi Juli, como tan contento con nuestros invitados y tan llenos de ilusión, de esperanza y de amor, ¿cierto? Claro que sí, sobre todo con proyectos tan bonitos, con ideas tan lindas, con esos sentimientos y esas palabras tan positivas y tan alentadoras en estos momentos. Y la felicidad tan grande que nos da cuando tenemos invitados presenciales como es el caso en este momento con Beatriz Elena Arias. Miren, Beatriz es enfermera pero además yo quiero decirle que ella es una tejedora de amor, de perdón, que inspira. Beatriz, bienvenida a Loliando, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo Beatriz? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos estás mostrando por favor? Y cuéntale por favor a nuestros televidentes que eso es tan hermoso. Bueno, entonces les quiero contar, este es un proyecto que se llama Destejiendo Miradas y es un poco como es saber que tenemos y ahorita que estaba la abuela simplemente sabe coger aguja e hilo como todas las abuelas, las mamás que nos enseñaron que con aguja e hilo se remienda todo, la casa se soluciona todo, pero además es una metáfora muy linda para pensar que hay cosas que se rompen y que hay que remendarlas. entonces lo que hacemos con este proyecto es un poco eso. Ustedes saben que hemos tenido un país en guerra con muchas dificultades, pero también se firmó un acuerdo de paz. Cuando se firma un acuerdo de paz pues hay necesidad de reconocernos nuevamente con quien estaba en esa orilla de la guerra armada, pero que decide no quiero un arma y quiero volver a la vida civil y tenemos que prepararnos a reconocernos con esas personas y a remendar eso que de alguna manera se rompió por el dolor, por el sufrimiento. Entonces eso es destejiendo miradas. Un poco lo que hacemos destejiendo es eso, que uno a veces tiene que desbaratar cosas para armar otras distintas. Entonces como a mí me gusta lo coquito, son personas que fueron firmantes de paz, ¿cierto? Que en algún momento estuvieron vinculados a un grupo al margen de la ley, ¿cierto? En el conflicto armado en ese caso en el grupo de las FARC y dijeron ya firmamos paz, queremos una nueva vida, queremos arrancar de nuevo esperanzas, proyectos nuevos en la vida y llega este proyecto y a través de tejer empiezan a trabajar aspectos entre la parte de psicología, entre la parte del perdón, la parte emocional, ¿es eso? Pues básicamente lo que queríamos trabajar era reconocernos, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos aprendido a conocer a estas personas a través de una sola etiqueta y es que eran combatientes armados y eso es una etiqueta muy pesada como cualquier etiqueta en la vida siempre es pesada, entonces un poco lo que queremos con Destejiendo es como decir, bueno, y que otras historias te recorren, que otras historias tienen, que te humanicen para encontrarnos un poco más semejantes, entonces lo que hay en Destejiendo y quiero mostrarles es porque tenemos el libro, lo voy a tener por acá, es un libro donde se recogen todos los tejidos que fueron haciendo firmantes de la paz, donde van recogiendo esas historias y van contando un poco quiénes son, además de haber portado un arma. Pero Beatriz, ¿cuál instrucción se les daba? O sea, ¿se les daba la telita, se les daba la aguja y cuál era la instrucción para que ellos empezaran a hacer ese tipo de construcciones? Sí, la instrucción era si somos personas llenas de historias, ustedes, cualquiera de las personas que están acá somos personas llenas de historias, nos recorren múltiples historias, entonces la pregunta era ¿cuál es tu historia preferida? ¿Con qué historia preferida quisieras contar? Contarle a otros a otras quién sos vos, entonces invitamos a abordar historias preferidas. Esa fue la instrucción. Beatriz, esta es una bonita manera también como de hacer catarsis, de soltar a veces como eso que ellos tienen ahí, tienen muchas historias que contar, pero también como muchos sentimientos que expresar, me imagino que esto también ha sido como una terapia para ellos. Pues de alguna manera es una terapia colectiva en el sentido de que tejer estas historias colectivas pues lo que posibilitan es como eso, encontrarnos con otras personas y sentirnos un poco más cercanos que lejanos y eso siempre va a ser sanador pues encontrarnos acompañados con escucha, con que nos miran, con que podemos ser importantes y para otras personas eso siempre será sanador. Validando al otro y reconociendo al otro tan importante y tan necesario. Tienes un dije tan bonito con unas aretas tan hermosas donde mi mamá te la vea y donde la vea la abuela virtual. Le estabas coqueteando yo si te veía mirando muy envelizada. No, es que las aretas y el dije es divino. entonces ahora tenemos todos estos materiales, todas estas herramientas pero además tenemos ya ahora algo más en grande, ¿cierto? Sí, o sea, después de esto son dos años y medio de trabajo en dos lugares de Antioquia en Mutata, la vereda San José de León en Mutata, la vereda Llano Grande en Tavey donde han llegado firmantes de la paz que eran antiguos combatientes de las FARC pero que se encuentran además con vecinos de esas veredas que siempre han vivido ahí. Todo esto lo hemos recogido en ese libro. Es un libro que está en formato digital. Quien quiera tener el libro se lo podemos enviar. Qué bonito. Tenemos una plataforma digital que tiene más un afán pedagógico. También enseñamos ahí puntaditas por si alguien dice yo quisiera hacer esto pero yo no sé conseguir, yo no sé bordar. Bueno, aquí hay unas herramientas para que pienses que esta es una posibilidad de hacer un trabajo de acercamiento y en ese momento tenemos una exposición en la galería de la Casa de la Cultura de Confiar que va a estar abierta hasta noviembre. Hoy no está abierta pues completamente la visita es con inscripción previa pero bueno, allá están todas estas obras ya para que las puedan ir a mirar. Y ellos saben y ellas saben lo que está pasando con todas sus obras. Claro, ellos saben porque las primeras exposiciones las hicimos allá. O sea, nuestras primeras exposiciones fueron en Mutatá, fueron en Apartado, en Dabeiba. O sea, que ellos, digamos, hace ya un tiempo fueron los primeros que vieron esta exposición y ahorita pues la idea es que la vean acá en Medellín para que otras personas pues conozcan en el proceso. Pero acá como estamos viendo hay mucho talento. O sea, hay puntadas que parecen muy simples pero hay otras que se ve un trabajo muy elaborado. Beatriz, pensando en más allá no simplemente que eso es un gran valor toda esta herramienta que tenemos, yo sí quiero que nos contes qué has encontrado desde las historias, desde la vida misma porque detrás de eso que uno ve una puntada sabemos que hay unas historias muy bonitas y unas historias que nos vuelven esperanza y poder entender que sí se puede y vale la pena volver a creer. Yo sí quiero que nos conté esas historias. O sea, si ustedes ven el libro y está también en la exposición organizamos estas piezas con unos nombres. Entonces, hay un capítulo, un libro que llamamos Añoranzas, hay otro que se llama Reencuentros, otro que se llama Esperanzas y un poco lo que tratamos es de recoger esos sentimientos que nos atraviesan a todos y a todas. Entonces, en las añoranzas hay cosas muy comunes, la vida en el campo, vienen de familias campesinas con muchísima pobreza y sufrimiento y de alguna manera ahí empezamos a poner en contexto el conflicto del país, pero también la esperanza y la confianza que hay que tejer para poder seguir adelante, también la incertidumbre porque sin duda cuando se han matado, se han asesinado tantos firmantes de la paz después de la firma del acuerdo, pues también hay miedo e incertidumbre, pero digamos que es como como esas ganas de seguir adelante y todo eso es lo que ustedes van a ver más o menos en historias muy humanas que nos entrelazan a través de esas puntadas. Mira Beatriz, yo y Juli, yo veo, yo escucho esas historias y es lo que queremos hacer en Loleando y es acercar estas cosas que creemos de que están muy lejanos a nosotros y no, mira, hoy tenemos la posibilidad de poder ir a verlos, la exposición, pero además saber y sentir que a través de esto hay una historia inmensa de dolor, de angustia, pero que hoy gracias a Dios y gracias a oportunidades y a posibilidades podemos hablar de que sí, que sí se puede seguir caminando, seguir creyendo y tener esperanza. Claro que sí, es una bonita oportunidad para entendernos, para ponernos en el zapato del otro, para también entender que todos, todos hicimos parte de ese conflicto, todos lo vivimos de una manera muy diferente, pero esta es la oportunidad de perdonarnos, ¿para qué? Para no repetir todos estos hechos. Beatriz, muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad tan bonita de conocer este proyecto tan bonito y gracias a ustedes nuestros televidentes por estar con nosotros, nos vemos mañana a cuatro y media de la tarde, sentaditos en la casa para que lo liemos. Mi Juli, muchas gracias por acompañarnos, qué felicidad y espero que sean muchas veces más. Ay, claro que sí, yo quedo feliz, un saludo muy especial a nuestra amiga Beatriz Arango, por acá, mejor dicho, le dejé calentadito, por supuesto. Un abrazo muy grande, nos vemos mañana. Feliz tarde. Feliz tarde.